Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Aquí estamos otra vez con todos vosotros Hoy vamos a hablar de un país Un país que muchos de vosotros conoceréis por los medios de comunicación No es otro más que Siria Sí, Siria Siria es un país bastante peculiar Está ubicado en una de las zonas más calientes del planeta, Oriente Medio Y además, por si fuera poco, tiene varios problemas El primero de ellos quizás sea los Altos del Golán Situados en esta zona Esta zona que podéis ver ahí Como veis, es frontera con Israel Un poderoso país aliado de los Estados Unidos También, a lo largo de toda esta frontera que podéis ver aquí Está limitando con Irak Un país que es propiedad de los norteamericanos en estos momentos Al norte tiene a Turquía Turquía es un país que ha mantenido a lo largo de la historia No muy buenas relaciones con Siria De hecho, durante más de 200 años Turquía fue territorio O Siria era territorio de Turquía Concretamente durante el Imperio Otomano Hasta principios del siglo XX Creo recordar que fue en 1918 Siria tiene muchos problemas Y otro de ellos es que tiene salida al mar Al mar Mediterráneo Como veis, la ubicación estratégica de Siria es impresionante Está en un punto, digamos que fundamental Para los intereses oligárquicos mundiales Pero Siria no solo es un punto estratégico Siria tiene en ese acceso al mar Un problema, digamos que bastante más peculiar Vamos a hablar de él Siria, como hemos dicho antes Tiene un acceso al mar Ese acceso al mar Mediterráneo Le da un cierto poder En él, en ese acceso Hay situado una base militar Una base militar Que antiguamente era soviética Y en la actualidad es rusa La base militar está en la ciudad de Tartus Como podéis ver aquí Es una gran base Y desde luego Un punto muy importante Para los intereses rusos Rusia tiene un gran interés En mantener A Basel al-Assad En el poder Sencillamente porque La base militar La tiene consolidada Con este hombre El caso de Basel al-Assad Y aquí estáis viendo concretamente La base militar rusa A la que hemos hecho referencia antes El caso de Basel al-Assad Es muy peculiar Pero de él vamos a hablar Posteriormente Veréis Siria es un bonito país Hay mucha gente Que se iba de vacaciones A Siria Como ya he dicho antes Un punto Un nexo Y un lugar Donde muchas culturas Se cruzaron Los romanos Los persas En fin Las grandes culturas Que intervinieron Entre occidente y oriente Pasaron por Siria Y dejaron huella El problema de Siria Es este hombre Basel al-Assad Su actual presidente Al parecer Recientemente Ha habido unas elecciones En las cuales Se le ha consolidado No se ha hablado De fraude electoral De manera clara Y notoria Al parecer La gente Que vivía en Siria O que vive en Siria No estaba mal Con Basel al-Assad Tenía Digamos que Unos Unas mejoras sociales Económicas Y a todos los niveles Los sirios Vivían bastante bien Pero el problema De Basel al-Assad Es esto Basel al-Assad No está alineado Con los Estados Unidos Basel al-Assad No está alineado Con la OTAN Basel al-Assad No No le gusta El Fondo Monetario Internacional Y por supuesto Basel al-Assad No es amigo De ciertos personajes Como por ejemplo Este tipo de aquí O nuestro Archiconocido Personaje Que tenéis aquí Que no es otro Más que Henry Kissinger Pero vamos a continuar Eso es un problema Para Basel al-Assad Y para Siria No estar alineado Con los poderes Internacionales Pero claro Siempre le queda Rusia Rusia Y sus intereses El problema Es que hace un mes Aproximadamente Entre el actual Presidente ruso Vladimir Putin Y el presidente De los Estados Unidos Barack Obama Llegaron a un acuerdo Como veis Aquí están muy felices Y ese acuerdo No era otro Más que Vamos a acabar Con Siria Pero tú Vas a continuar Con tu base naval No va a pasar nada Todos vamos a ser felices Y aquí paz Y después gloria En realidad Estos dos tipos Estaban vendiendo La suerte De ese país Como así lo hicieron Desde luego Que duda cabe Pero vamos a continuar Hablando de Siria Y de lo que está Ocurriendo realmente Hemos dicho Que esto era Siria Siria Al parecer Hace aproximadamente Un año Y unos pocos meses Un pequeño grupo Un pequeño grupo De hombres Insurgentes Empezaron a hacer Acciones militares Aquí en Occidente Lo llamamos terrorismo Y muy directamente Contra el pueblo sirio Contra sus ciudadanos Los medios de comunicación Occidentales Se encargaron De vender Este tipo de operaciones Como actos de liberación Y vender ese terrorismo Como actos Del ejército regular sirio Algo que nunca ha sido así Que duda cabe Veréis Ese puñado de hombres Que podéis ver aquí Que al principio Empezaron a ser Unos cientos de hombres Se ha convertido En un ejército Con nada más Y nada menos Que setenta mil hombres Armados Y pertrechados Nada más Y nada menos Que siete batallones Pasaron de ser Unos cientos A ser Siete batallones Y aquí Os estaréis preguntando Como Este puñado De insurgentes Ha conseguido vencer Al ejército Regular sirio Nada más Y nada menos Que trescientos mil Hombres regulares Y trescientos cuarenta mil Reservistas Tiene su armada Aviones Tanques Antiaéreos Artillería Etcétera Os estaréis preguntando Cómo es posible Que esto Haya vencido A esto Como veis En muchas de las Imágenes Aparecen encapuchados Estos hombres Tal vez porque no sean sirios Tal vez porque sean mercenarios De distintos países E intenten camuflar su rostro Tal vez mercenarios Incluso de Sudamérica De Asia De África O de otros sitios Quizás Estos hombres Que han sido armados Y pertrechados Y entrenados Al saber por qué Extrañas fuerzas Y casi me atrevería A decir Que fuerzas Procedentes de la OTAN Y desde luego Financiados Para que Pusieran O pudieran Disponer De armamento Pesado Han vencido Al ejército Regular sirio Prácticamente El ejército Regular sirio Está en una situación Muy muy Complicada Vamos a hablar In situ De cómo ha ocurrido Todo esto Cómo ha empezado A ocurrir Este tipo de cuestiones Lo cierto Es que Al principio Bueno Pues Comenzaron A principios Del año pasado 2011 Una serie De provocaciones En Damasco Una serie De manifestaciones Al parecer Promovidas Por estos grupos Insurgentes Que acabaron Dramáticamente Posteriormente Una ciudad La ciudad De Homs Fue Un baluarte Importante Para este ejército Este llamado Ejército Libre de Siria Sí Que actualmente Tiene 70.000 hombres Y se hicieron fuerte En la ciudad De Homs Pese a que El ejército Regular sirio Hizo una Contraofensiva Y atacó Las partes En las cuales Estaban situados Estos insurgentes Dentro de la ciudad De Homs No consiguieron Reducirlos Al máximo O al 100% No consiguieron Acabar con ellos Pero poco a poco Nos hemos dado cuenta Como este Ejército De liberación O ejército Libre sirio Se ha empezado A hacer Con una Importante Franja Alrededor De esta zona Concretamente Si Toda esta zona Que veis aquí dibujada O que os estoy dibujando Está prácticamente Bajo el control De ese puñado De hombres Que hoy en día Son 70.000 Y no solo Esa zona Al parecer Desde Irak Están recibiendo Bueno pues Digamos que Importantes Apoyos Tanto Armamentísticos Como económicos Y desde luego Logísticos Es por ello Que se han hecho Concretamente Con esta importante Zona También Esta zona Pertenece O está Digamos Bajo el control De ese llamado Ejército Libre De Siria Veréis que En los medios De comunicación Dicen que Desde este punto Está entrando Al Qaeda Algo Totalmente Absurdo Ya que Irak Está bajo el control De los Estados Unidos En este momento Por supuesto Toda esta Esta digamos Que Capacidad Que está teniendo El ejército Libre de Siria Está entrando A través de Turquía Turquía siempre Ha pensado Que Siria Es una especie De provincia Turca Y las relaciones Nunca han sido Muy fluidas Digamos Que Todo lo que son Víveres Ayudas Suministros Están siendo Entregados A ese ejército Libre de Siria Ese puñado De hombres A través De estos puntos Los puntos Que estáis viendo aquí Y que os estoy marcando Con lo cual La situación de Siria Está muy comprometida Y que duda cabe Que tenemos aquí Ni más ni menos Que los altos Del Golán Que perdió Siria En la llamada Guerra del Yom Kippur Contra Israel Con lo cual Desde esta zona Bueno Pues también Están recibiendo Suministros Este llamado Ejército Libre de Siria Que no es más que otro Que un ejército De mercenarios Como ocurrió Con Muammar al-Gaddafi En referencia A la base Que tienen Los rusos aquí Bueno Pues gracias A ese acuerdo Que hubo Entre Barack Obama Y Vladimir Putin Se creó Este cinturón Dejando Independiente A esa base militar De tal modo Que aquí Los rusos Ni pinchan Ni cortan nada Si bien es cierto Que se han encontrado Una serie de barcos Que tenían dirección A esta base militar Para supuestamente Pertrechar A ese ejército De base al-Assad Algo que posteriormente Dejó de suceder Debido a ese acuerdo Del que anteriormente Hemos hablado La situación En Damasco Es ahora Lamentable Prácticamente Los tiros Y los disparos Y los cañonazos Se oyen Desde el palacio presidencial Y ha habido Recientemente Un atentado Con el que han acabado Con gran parte Del staff Sirio Por consiguiente Nos damos cuenta De que en breve Muy en breve El presidente Basel al-Assad Le ocurrirán Dos cosas Una de ellas Una de ellas Que posiblemente Se ha capturado Y asesinado Como ocurrió Con Muammar el-Gadafi La estrategia De Libia La estrategia De Libia Se repite En Siria Es igual Exactamente lo mismo Mercenarios Apoyados Incluso se habla En algunas zonas Que los militares Ingleses Han estado Haciendo fortificaciones Y construyendo Una serie de puestos avanzados Con lo cual Vemos que la ayuda Es directa Y por supuesto Económicamente Les están dando Un montón de dinero A este ejército Libre de Siria Estábamos hablando Del futuro De Basel al-Assad El futuro Basel al-Assad Es que quizás Sea capturado Y posteriormente Juzgado Y asesinado Posiblemente Él Y toda su familia Incluidos Sus hijos Estos tipos Los mercenarios Que actúan Pagados Por estas fuerzas Muchas de ellas Pertenecientes O operando Bajo el auspicio Como sabéis De la OTAN Bueno pues Estas fuerzas Acabarán Con todo lo que quede O todos los restos Que queden De aquel país Posteriormente Cuando Siria Como tal O como la Siria Que conocemos Desaparezca Empezarán A fundar bancos Empezarán A poner O situar Estratégicas Bases militares Norteamericanas O de la OTAN O multinacionales Fuerzas multinacionales Que en realidad Son todos aliados De Estados Unidos Con lo cual El país que conocemos El actual Siria Desaparecerá Y en sus Gentes Empezará a existir La pobreza Empezará a existir La falta de recursos Empezará a existir Todas aquellas cosas Que existen Ahora mismo En Libia Y que no existían Como amar el Gaddafi Quien como sabéis Fue asesinado Dramáticamente Y quien como sabéis Para ello Utilizaron Todas las fuerzas De la OTAN Utilizaron Todos esos Cientos Y no miles De terroristas Que no son más Que otra cosa Que mercenarios Contratados Alrededor del mundo Y que como ya he dicho Antes Actúan sin escrúpulos Con lo cual Otro nuevo paso Del nuevo Orden Mundial El nuevo orden mundial Será el próximo Presidente de Siria Y el siguiente paso Es Irán Pero de Irán Hablaremos en otro momento Bien Y sin más Desde mundodesconocido Punto com Punto es Sin más Desde mundodesconocido Punto es Nos vemos En el próximo Videoprograma Hasta pronto